De nuevo con ustedes aquí en Contodo Ipensini por Glovisión, tenemos nuestro próximo invitado, es Roberto Smith, ex ministro de Transporte y Comunicación, dirigente de Voluntad Popular. Roberto, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Pedro. Estamos viviendo un momento crucial en la historia de Venezuela. Es un momento que combina el desastre mayor que ha tenido este país en cuanto a lo económico y lo social desde la guerra de la independencia, pero por otro lado estamos a punto, estamos sumamente cerca de lograr la libertad del yugo al que hemos estado condenados durante los últimos años. Es un momento sumamente interesante. ¿Cómo ves tú entonces esa salida? Porque hay distintos planteamientos, bueno, pasa desde la renuncia, que es un acto completamente voluntario, que podría ser el presidente, puede estar presionado no a hacerlo, pero él es el que toma la decisión. Estamos frente a un referendo revocatorio que todo el mundo habla que no, que sí va, que no va. Bueno, de hecho ayer Jorge Rodríguez, hablando por el PSU, dice que eso no va, Diosdado Cabello dice que no va, pero después la rectora dice que sí va. Siguen los pasos y hay mucha gente que dice que no. Quisiera que si quiere nos enfocamos un poco en el referendo revocatorio. ¿Cómo ves tú? Bueno, Pedro, el día de hoy la mesa de la unidad formalizó ante el CNE la solicitud de que se fije la fecha para el 20%. En pocos días el CNE debería estar respondiendo a esa solicitud porque ya se verificó que el 1% está allí. Esto quiere decir que nosotros en pocos días vamos a tener una fecha. Esa fecha va a ser un momento histórico en el país porque yo puedo decir por el caso de Vargas, nosotros en Vargas requeriríamos el 20%, digamos, esa sería la cuota que debería aportar nuestro Estado, como cualquier otro, pero estamos apuntando a recoger el 35%. O sea, en Vargas vamos a recoger 100 mil firmas para revocar a Maduro porque ya Venezuela revocó a Maduro en su cabeza y en su corazón. Entonces, en ese momento del 20%, nosotros vamos a observar un país que en una cifra increíble de 7 u 8 millones, por lo menos, de venezolanos vamos a exigir la salida de Maduro. Si Maduro no renuncia ese día al ver que más de 8 millones de venezolanos lo firmaron contra él, Maduro sería un ser absolutamente desconectado de la realidad y de la ética y la moral. Pero bueno, si no fuera así, iríamos al referendo revocatorio en octubre y todas las encuestas y todos los análisis dicen que vamos a sacar 13 millones de votos en contra del gobierno de Maduro. De aquí a allá, yo aspiro a que o bien se complete el proceso del revocatorio o Maduro se vaya del poder, que es lo que todos los venezolanos estamos aspirando, incluyendo a los que lo apoyaron a él hace un tiempo. Ahora, también de parte de la misma rectora, Tibisay Lucena, dijo ayer que se habían cometido algunas irregularidades en las que se basa también, vuelvo a repetir, Jorge Rodríguez, que dice que es el megafraude más grande que se ha cometido en el país, pero son unas firmas, son unas personas que tienen que pasar al Ministerio Público. ¿Cómo van a evitar esto y qué pasaría si el Tribunal Supremo de Justicia decidiera, por ejemplo, disolver el partido de la mesa de la Unidad Democrática? Sí. Bueno, fíjate, hay ciertos voceros del gobierno que cuando hablan, yo los observo, y lo que veo es un pobre ser atemorizado, dominado por el terror de saber que la mayoría de los venezolanos no los desean en el poder. Esas son las expresiones que llevan a decir cosas totalmente irrelevantes para un acto tan fundamental como fue el hecho de que se recogieron de sobra más del 1% de las firmas para la primera fase del proceso. Entonces, eso es lo primero. Están aterrorizados porque saben que no cuentan con el pueblo venezolano que ya decidió cambiar y decidió ir a un camino de libertad. Lo otro es lo siguiente que es muy importante, que es que no podemos quedarnos esperando que las cosas ocurran. Hay gente que opina, dicen que si va, que si no va al revocatorio. Ese no es el tema, Pedro. El tema es la pregunta que yo le hago a los venezolanos que hoy en día sufren con el hambre, con la falta de medicinas, con el desastre de los servicios públicos. La pregunta que yo le hago es, ¿qué estás haciendo por el revocatorio? ¿Qué estás haciendo? Mañana tenemos una marcha en Vargas. A las 9 vamos a ir acompañando al gobernador Henry Falcón que nos visita, a quien le damos la bienvenida, y vamos a ir al CNE a protestar para que se acelere la fecha de la recogida del 20%. Nosotros tenemos que actuar. Este es el momento de máxima presión social para que el referendo ocurra o para que la salida de Nicolás Maduro ocurra. ¿Cuándo entrega la MUT? Entonces, ¿tiene dos días para entregar la solicitud? ¿Ya se entregó? Ya. La estaba revisando en mi teléfono. Tengo copia del documento recibido por el CNE hoy a las 2 de la tarde. ¿Dentro del CNE lo llevaron? ¿Quién fue? Fue a Ocarís y la carta fue firmada por Chubo Torrealba. Entonces, aquí hay algo muy importante. Pero fue recibida, estampada, sellada. Sí, claro, cómo no. La tengo aquí en el teléfono, te la puedo mostrar. Bueno, simplemente porque te voy a mostrar dando la fuente que bueno, ya entonces arranca. Ya eso se cumplió. Ahora, ¿el próximo paso cuál es? El próximo paso es que el CNE tiene que contestar esa carta diciendo la fecha es el 15 de agosto o el 20 de agosto o el 30 de agosto. Hay que fijar una fecha. Entonces, ese momento es un momento de gloria para Venezuela. Es tener frente a nosotros la posibilidad de que millones de venezolanos, digamos, aquí con mi firma, va a salir Nicolás Maduro. Entonces, pero no podemos quedarnos esperando. Mi llamado es al siguiente. La estrategia del régimen que está viéndose totalmente perdido y aislado de la popularidad de los venezolanos por el desastre que han creado acá. La estrategia es la de, bueno, alargar los plazos, cumplir con los plazos máximos en vez de los mínimos, ir corriendo esa ruga. Y entonces, la única forma de que esa estrategia no se ejecute es ir a la protesta cívica, organizada, pacífica, por un derecho que tenemos los venezolanos a salir de este régimen por el sistema del revocatorio. Entonces, es muy importante que atendamos a los llamados de la Mesa de la Unidad, de los partidos políticos, de nuestros líderes que están todos los días recorriendo el país o moviendo a la Mesa de la Unidad. Ya en Vargas estamos organizándonos en los centros de votación para la recolección de las firmas, participar en la organización de ese evento tan magnánimo que va a ocurrir prácticamente en cuestión de semanas. Eso es lo importante, no quedarnos esperando. Porque si nos quedamos esperando, la estrategia del régimen va a ser la de alargar los plazos y llegaremos o llegaríamos a una situación donde el referendo en el año 2017 no tendría ningún sentido, no tendría ninguna razón de ser. Ahora, Roberto, tú sabes que hay que analizar siempre todos los escenarios posibles y algunos simpatizantes del gobierno dicen que, bueno, ok, que se haga el revocatorio, que están seguros que no van a lograr las firmas. ¿Por qué? Porque no es un acto de un voto secreto, sino que la gente cuando va, saben a lo que va a ir. Entonces, que podrían abstenerse a algunos empleados públicos, podrían coartar a otros, como ha pasado en otras oportunidades. ¿Cómo van a ser la MUD para superar esa dificultad? Bueno, Pedro, hay, digamos, un poco menos de 20 millones de votantes. Nosotros aspiramos que para las firmas se puedan recoger 7 millones cuando se requerirían 4, 8 millones. ¿En la próxima etapa? En esta próxima etapa. Quiere decir que hay unos que no van a firmar, por miedo, por temor. Yo no los critico, pero también les hago un llamado a esos venezolanos a que vean qué es lo que ha llevado el no participar, el no emitir tu voz. Pero no importa, porque firmas va a haber de sobra. No hay ningún temor. Nadie puede atreverse a decir con seriedad que no vamos a recoger la firma y que no vamos a sacar 10 o 12 o 13 millones de votos. Hasta los analistas del propio régimen así lo confirman por las encuestas. Pero esto tiene una explicación. La explicación es que nunca habíamos vivido una situación tan grave de miseria, de abandono por parte del gobierno, del ciudadano común y corriente que está sufriendo. Yo lo veo todos los días. Gente que tiene las neveras absolutamente limpias, vacías, porque no tiene ningún alimento, porque aquellos alimentos que a veces duran meses en una nevera, unas aceitunas, se acabaron en las neveras de los venezolanos. Acaban de nombrar al general Padrino López, le dieron como copresidente, una figura que no existe en la constitución, pero bueno, es el que está llevando adelante todo este gran poder para la distribución de alimentos. ¿No crees que él, a través de toda la fuerza del poder militar, pueda lograr evitar toda esa corrupción que hay en este momento en la distribución de alimentos en el país? No sé. Por supuesto que yo desearía que los alimentos llegaran a todo el país. No tengo la menor duda de eso. Pero es que el anterior ministro también era militar, Osorio era militar. Prácticamente la mitad del gobierno está en manos de militares. Entonces no veo ningún cambio profundo en esta situación. El jefe sigue siendo maduro, es un jefe totalmente incompetente para el trabajo, es totalmente carente de habilidades para ejercer la presidencia de la República. Pero él entregó y lo dijo al Magro, de alguna manera endosó todas sus calificaciones presidenciales al nuevo general Padrino López, al nuevo presidente. ¿No crees que haya un cambio? ¿No estás viendo algún tipo de cambio allá en Vargas o sigue todo igual? En Vargas sigue el desastre más grande, el de las bolsitas de comida, que no solamente es que no llegan, es que son caras y además que ya se crean mafias alrededor de ellas. En los cálculos que nosotros hacemos en Vargas, las bolsas le llegan a un 10 o 15% de la población. Cumplen con apenas el 5% de los requisitos calóricos y proteicos de la gente. O sea que son un show mediático. Ahora, aquí es importante entender lo siguiente, la jefatura del proceso sigue en manos de Maduro y el modelo económico sigue en manos de Maduro, el modelo de dominación social sigue en manos de Maduro. Eso, por supuesto que uno desearía que esta situación cambiara y de hecho hay una decisión que tiene Nicolás Maduro en su escritorio, que es la de abrir el canal humanitario para que entren miles y miles y miles de cajas de medicinas y alimentos que están acumulados en distintos países del mundo, que Lilian Tintori valientemente y organizadamente por un deseo de ayudar en algo a la población venezolana lo ha liderizado así. Y sin embargo, Maduro ni siquiera se atreve a hacer esto porque reconocería algo que es obvio para todos nosotros. Nos queda un minuto, Roberto, si quiere decir algo además de Voluntad Popular que está creciendo como partido. Sí, bueno, tenemos una reunión muy importante este domingo de todos los dirigentes nacionales de Voluntad Popular para plantear la próxima etapa de este proceso. Nosotros pensamos que en este proceso lo peor que podemos hacer es quedarnos esperando a que el régimen tome decisiones. Nosotros tenemos que salir a convertir la angustia de la población en una protesta cívica, en unas acciones de movilización social más allá de las marchas, más allá de los llamados de los sectores más politizados de la población para que las amas de casa, los maestros, la gente del transporte, los desempleados, los buhoneros, todos aquellos que estamos sufriendo este régimen podamos participar y decir de una manera clara, Maduro vete ya porque realmente eso es lo que necesitamos en Venezuela. Bueno, muchas gracias Roberto Smith, ex ministro de Transporte y Comunicaciones, dirigente de Voluntad Popular, arroba Roberto Smith P, si quieren comunicarse con él. Y yo me despido de ustedes.